Canadá necesita del talento peruano y KSS te muestra el camino. Nunca fue más fácil migrar vía estudios. Asegura un futuro lleno de posibilidades y calidad de vida con nuestro servicio de asesoría estudiantil, acceso a becas parciales y trámites de migración. Agenda tu cita gratis en KSSCanada.com Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos a Alencerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es viernes 9 de agosto de 2024 y ayer se desató el repudio ciudadano contra dos autoridades emblemáticas del pacto, la ministra de Cultura Leslie Urtiaga y el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Ojoriva. Estos incidentes se unen al que sufrió el fin de semana Patricia Chirinos y nos demuestran que finalmente la ciudadanía desde Barranco hasta Huanta ya no aguanta. Empecemos con lo que pasó anoche en el Gran Teatro Nacional, en la inauguración del Festival de Cine de Lima. Este ya tradicional festival que convoca a cineastas, actores, productores de toda América Latina hace casi tres décadas ya. Y como es habitual, pues en este festival se había programado la intervención de la ministra de Cultura. De hecho, es habitual también que el Ministerio de Cultura auspicie en parte este evento. Pero este no ha sido un año habitual. Este ha sido el año en el que el Ministerio de Cultura dejó en el desamparo a los cineastas peruanos, especialmente a los de regiones que son los más afectados por la ley Tudela anti-cine peruano, que incluso establece mecanismos de censura previa. Muchos cineastas se han sentido traicionados por la ministra que les aseguró al inicio que todo iba a salir bien y a la hora de la hora dejó pasar la ley y luego tímidamente ha dicho, no, bueno, sí, vamos a hacer unas observaciones. Pero anoche, como si no estuviera ella cargando toda esa mochila encima y con la mochila ya de pertenecer a un gobierno nefasto que ha matado a 50 personas, Urteaga se presentó como si nada a dar el discurso inaugural. Un discurso que nadie escuchó, porque la señora poco a poco empezó a ser interrumpida por pifias al inicio tímidas que se convirtieron en arengas fuertes y terminaron en gritos de fuera durante casi los 15 minutos que duró su alocución. Incluso a veces decía algo como que el gobierno apoyaba la inclusión y se escuchaban carcajadas y burlas. Unos cuantos incluso llevaron un cartel gigante con la frase en defensa del cine peruano. Estas son algunas de las imágenes que pudo captar el fotógrafo Víctor Hidrogo. También estuvo Romina Badoíno en la inauguración y ella cuenta que el escándalo fue tal que en un momento Urteaga tuvo que pedirle al auditorio que le permitieran acabar el discurso. Con todo respeto, les pido, me dejen terminar el discurso. Y en otros momentos ella incluso tuvo que hacer pausa porque el ruido era tal que no la dejaba ni a ella misma escuchar sus propias palabras. Una vez que terminó de leer, pues Urteaga terminó abandonando la sala entre reclamos. La verdad que todo esto fue cine. Lo más delirante es que poco después las redes sociales del ministerio publicaron obviamente ningún video, pero sí un montón de imágenes cuidadosamente seleccionadas de la inauguración en las que se ve a la ministra Feliz hasta parecía que la aplaudían. Ante las burlas generalizadas, terminaron borrando toda esta publicación. Y si ustedes están pensando, ah, bueno, esta es una cosa de caviares, de bohemios barranquinos, de artistas cinematográficos, no, vámonos a Guanta. Ayer, luego de cuatro días consecutivos de paro en Ayacucho, Wilfredo Corima finalmente se dignó acercarse hasta la segunda ciudad más importante de su región, que era el epicentro de los reclamos. Allí la ciudadanía se ha puesto en contra del establecimiento de minas en la cabecera de cuenca Razuhilca, que abastece de agua a toda la provincia. Hay que decir que el día anterior los manifestantes habían tenido que desplazarse a Huamanga, a la capital, para llamar la atención de Corima. ¿Se acuerdan del video en el que él casi casi admite que utilizó los Rolex para conseguir presupuesto? Bueno, ese video es de ese momento. Y entonces, ayer finalmente, Oscarima se dignó a acudir a Guanta e intentó dirigirse a la población, pero luego terminó escapándose en medio de una lluvia de botellas y casi casi de un intento de linchamiento. Es más, el huayqui de Dina tuvo que retirarse en helicóptero, no sin antes firmar un acta comprometiéndose a tomar acciones para evitar que estas mineras sigan operando. Lo curioso de todo esto es que Wilax, que hacía solo unos días, había salido en bloque a defender a Patrice Chirinos, esta vez dijo, finalmente el huayqui recibe su merecido y cuando esto ocurre, los ciudadanos tenemos que celebrar. La gente lo quería linchar y de verdad se lo merece. Se dijeron en Wilax ayer, no, 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 nadie, nadie se merece ser linchado, ni Patrice Chirinos, ni Wilfredo Esconima, ni nadie, como se llame, nadie. Por favor, el rechazo ciudadano, el escrache espontáneo, están muy bien, pero sin llegar a la violencia, ni botellas, ni vasos, ni nada. Muy bien la protesta ciudadana y un plaudo de pie a los que estuvieron en el Teatro Nacional y también a los que protestaron pacíficamente contra Esconima. Ellos muy bien, pero los que avientan cosas, no, no es tan difícil de entender. Sí, este pacto corrupto que gobierna no debería tener descanso, deben sentir el 95% de rechazo. Ese 95% no se puede quedar en las encuestas, no puede ser una cifra nomás, no, tiene que ser algo que ellos vivan en su día a día, pero sin violencia, sin violencia, sin rebajarnos a lo que ellos han sido, porque si ellos ahora están en el poder, es porque 50 personas fueron asesinadas. La violencia es su arma, es el arma de ellos que han secuestrado el país. No puede ser el arma de los que queremos recuperarlo. Gritos sí, repudios sí, botellas no, vasos no, no debería ser tan difícil de entender. Hay que separar la paja del trío. Por ejemplo, en los últimos días, todas las redes anticaviares se movilizaron para tratar de identificar a los que escracharon a Patricia Chirinos. Y de hecho, se han estado difundiendo los datos personales de muchos de ellos. Es más, el agresor, el que estúpidamente lanzó el vaso a la mesa de Patricia Chirinos, ya ha sido identificado como el poeta Paolo de Lima y fue despedido de inmediato por la Universidad de Lima donde era profesor. Y eso está muy bien porque el sujeto es un agresor y la Universidad de Lima actúa bien, pero en otros casos no. Hay un caso de otro participante que no hizo nada, que solo se limitó a gritar y a él la empresa Pangea Studios anunció que estaba evaluando a este trabajador suyo por haberlo visto involucrado en el incidente. ¿Por qué? Este trabajador no estaba en horario laboral, no ejerció violencia tampoco, ni llevaba un distintivo de la empresa, nada. El repudio ciudadano también debe ir contra las empresas que coactan la libertad de opinión de sus trabajadores. Yo prefiero quedarme con esta imagen que esta misma empresa publicó durante las marchas de Merino que dice Atención, el pueblo unido es fuego y ese fuego nadie lo apaga y nadie debe apagarlo ni las empresas serviles ni los políticos corruptos. Y yo insisto, somos el 95% de la población. A ver si hacemos sentir sin violencia, sin violencia, que somos ese 95%, no pueden despedir al 95% de la población. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en El Cerro. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Los titulares de hoy llegan gracias a Samsung, empieza a usar Galaxy A y para todo y haz tu vida más fácil con Galaxy S24 Series. Hoy es viernes 9 de agosto de 2024 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera, piden prisión preventiva contra Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda y eso no es lo peor para Dina. Ayer fue un mal día para el pacto corrupto. En el marco del caso Los Huayquis en la sombra en el que se señala a Nicanor Boluarte como líder de una organización criminal, el EFICOP, el equipo de fiscales especiales comandados por Marita Barreto, le ha pedido al juez Richard Concepción Carguancho la prisión preventiva por 36 meses no solo para el primer hermano de la nación, sino también para otros cinco implicados en este caso. Como recordarán, este caso se trata de la designación de prefectos o subprefectos a cambio de presuntos pagos de coimas y otros favores. Los implicados que podrían ir a prisión preventiva son algunos personajes cuyos nombres les deben sonar de todas las veces que hemos informado sobre esto. Jorge Ortiz Marrero, Zenobia Herrera, los hermanos Noriel y Jorge Chingay y nada menos que el ex abogado de la presidenta Mateo Castañeda. El pedido de prisión preventiva va a ser sustentado hoy desde las dos y media de la tarde según la resolución judicial a la que accedió nuestra jefa de actualidad Laura Vásquez. Pero ojo, lo peor paradina viene aquí porque hay un detalle más que le debe quitar el sueño a toda la familia Boluarte. Resulta que hay un colaborador eficaz y es nada menos que Víctor Torres Merino quien fuera la mano derecha de Nicanor Boluarte y que de hecho como les hemos contado aquí tenía un trato de primos con los Boluarte que son sus paisanos. Esto lo reveló el foco que tuvo acceso al expediente. Víctor Torres Merino incluso habría confirmado las funciones que cumplía el hermanísimo en el proceso de designación de prefectos. Una hipótesis que manejaba la fiscalía y que hasta la fecha viene siendo corroborada. Incluso este ex amigo ahora colaborador ha confesado que se le favoreció a él con contratos en Cali Warma y en el programa País ambos adscritos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cuando era encabezado por Dina Boluarte. La segunda confirmado el pacto blindó a un congresista violador. Ayer con una velocidad que hay que felicitar el Poder Judicial sentenció el caso de Freddy Díaz Monago el congresista acusado de haber violado a una trabajadora suya en su despacho. La sala adelantó el fallo y lo sentenció a 13 años y 4 meses de prisión por el delito de violación sexual agravada en estado de inconsciencia además de una reparación civil. Y miren yo sé que pasan muchas cosas en estos días ayer pasaron muchas cosas todos estamos un poquito desbordados pero por favor quisiera que todos nos detengamos un segundo aunque sea a asimilar esto hay un congresista sentenciado por violador en su despacho del Congreso cometió el acto es un congresista de alianza para el progreso ya lo expulsaron pero ¿quién lo puso en el Congreso? Alianza para el Progreso partido de César Acuña de hecho en su momento el periodista Abel Cárdenas reveló que Eduardo Salguana ahora presidente del Congreso fue uno de los legisladores acuñistas con los que este Freddy Díaz Monago se fue a chupar antes de perpetrar su delito pero lo escandaloso no es solo eso sino que también el resto del Congreso recordemos que el 10 de enero del 2023 día infame el Congreso rechazó en primera votación inhabilitar a este congresista lo blindó el escándalo en ese momento fue tal que tuvieron que retroceder la gente si no protestaba pues lo hubiesen dejado en el hemiciclo al violador para que vean lo importante que es protestar obviamente el señor Freddy Díaz va a apelar esta sentencia pero ojo la defensa de la denunciante según nuestras fuentes también va a apelar porque ellas están pidiendo 20 años de cárcel contra Díaz y solo le han dado 13 ojo que el ex congresista se encuentra cumpliendo con un pedido de prisión preventiva solo hasta el 19 de agosto dentro de 10 días sale porque todavía la sentencia no es firme la tercera confirmado hubo cambiazo en el Ministerio de Justicia para darle la razón al Congreso ayer el Congreso promulgó la ley de impunidad pero corriendo no habían pasado ni 24 horas desde que el Ejecutivo se lavó las manos y anunció que no iban a observar esa ley y entonces Salguana decidió lanzarla al toque una ley que afecta a cientos de víctimas que tienen décadas esperando justicia décadas y para hacer eso para poder ponerse de rodillas ante el Congreso con esta ley el gobierno jugó sucio y hoy podemos confirmar que hubo un cambiazo a la interna para poder justificar esta decisión por razones evidentemente políticas como ya les hemos contado aquí y esto lo detectó nuestro investigador Ernesto Cabral hubo dos informes de la Dirección de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia dos informes sobre este tema el primero era del 9 de julio y concluía que la ley era inviable el segundo era del día siguiente 10 de julio elaborado por la misma dirección firmado por la misma persona con el mismo número casi idéntico en todo hasta que llegas a las conclusiones y resulta que ahora sí es viable la ley de impunidad nuestro periodista Ernesto Cabral pidió por ley de transparencia una copia del informe y la autora de este informe Lucía Nuño Vero nos lo negó volvimos a presentar un pedido pero esta vez solo para que nos digan cuántas versiones han habido del informe y esta semana otra vez Nuño Vero respondió primero por supuesto quejándose de que insistentemente Ernesto le ha pedido información lo siento pues para eso es que nuestros Patreons y nuestros premiums de YouTube le pagan a Ernesto para que haga esa chamba pero luego Nuño Vero alegó que no existe un listado ni registro de las varias versiones del informe eso sí en su respuesta finalmente reconoce que sí existió la versión del 9 de julio que fue firmada por ella y que ella la subió al sistema web del Ministerio de Justicia y luego cambió esa versión por el informe favorable a la impunidad del 10 de julio o sea lo dice lo reconoce reconoce el cambiazo ¿dónde está entonces la versión del 9 de julio? ¿y por qué no la quieren entregar oficialmente? la ley de transparencia es bien clara que los documentos públicos no pueden ser destruidos aquí vamos a apelar al Tribunal de Transparencia para conocer toda la historia de este cambiazo y ya la última una noticia para alimentar el repudio ciudadano el Congreso promulga la ley a favor de las organizaciones criminales esta es una norma sobre la que también les hemos hablado anteriormente y no hace más que poner trabas a la Fiscalía al momento de realizar allanamientos a bandas a organizaciones criminales de ahora en adelante los fiscales estarán obligados a avisar a los delincuentes que van a ser allanados antes de los operativos es una ley por si acaso diseñada específicamente a propósito para dejar fuera de el tipo organización criminal a una serie de delitos como así por ejemplo ahora si tienen penas menores a 6 años pues ya no eres organización criminal con esto quedan fuera los delitos de corrupción tráfico de influencias colusión si haces todo eso ya no puede ser organización criminal además tampoco eres organización criminal si no hay un mercado ilegal o sea deja fuera específicamente a las redes de sicariato y de secuestro es una ley diseñada para favorecer la delincuencia y el gobierno decidió no observarla y ayer el congreso la promulgó y después se preguntan por qué desde barranco hasta aguanta la gente ya no aguanta estos fueron los titulares de hoy ya volvemos con descuento para ti aquí en la encerrona comarcos y cuerdos sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales no te preocupes más ven al centro de odontología especializada del doctor julio reina con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología ofrecemos tratamiento dentales de calidad implantes ortodoncia diseño de sonrisa y más agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda tu sonrisa es tu mejor carta de presentación bienvenidos de vuelta a la encerrona tu mini noticiero mañanero y este bloque llega a ustedes gracias al 28º Festival de Cine de Lima PUC lo mejor del cine peruano latinoamericano y mundial preparémonos para el ritual del cine hasta el 17 de agosto entradas disponibles en festivaldelima.com pero antes no se olviden que ya está a la venta el nuevo polo de la encerrona diseñado exclusivamente por Mundo Reset una marca de diseños de camisetas peruanas que mezclan en sus ilustraciones personajes geeks con la cultura popular peruana hay tallas desde small hasta XL pero el stock es limitado así que vayan a comprar de una vez a la web de mundoreset.com hacen envíos a todo el Perú y también tienen tiendas físicas en Lince en el centro comercial Arenales y en Miraflores en avenida La Paz 354 ahora sí hola amigos de la encerrona somos Inca Sign Outlet nos dedicamos a la comercialización de saldos de exportación de prendas ecosostenibles de alpaca algodón y mezclas tenemos prendas de marcas de diseñadoras internacionales y actualmente estamos rematando nuestros saldos de exportación de la temporada tenemos una promoción exclusiva para los que vengan de parte de la encerrona pueden llevarse la segunda prenda con 50% de descuento y de regalo un gorrito de algodón índigo completamente gratis estamos en Girón Camino Real 1801 lote A0402 Santiago de Surco dentro del complejo industrial San Pedrito 1 para más información escríbanos al WhatsApp 947-396-734 en Instagram estamos como Incasign.outlet hola Killa ¿qué tal? soy Luz Canales y mi empresa de importaciones Ismalú nació porque buscaba encontrar mi independencia siendo madre sin descuidar mi vida profesional y seguir luchando por mis sueños en Ismalú simplificamos el proceso de importación para tus compras personalizadas desde China o Estados Unidos tenemos almacenes en estos países estamos registrados en Sunat y emitimos comprobantes de venta también recibimos pedidos al por mayor y brindamos apoyo en compras personales para los encerroners 15% de descuento si nos contactan con la clave hashtag la encerrona los invitamos a visitar nuestra web ismalu online punto com y en Instagram estamos como ismalu punto servicios punto importaciones hola amigos de la encerrona mi nombre es Sharon Miranda y mi emprendimiento caqueco nació para ofrecer prendas cómodas y de buena calidad para niños y niñas actualmente tenemos disponibilidad de lindos conjuntos afranelados en las tallas dos y cuatro son ideales para proteger con estilo a sus pequeños en estos días fríos para todos los encerroners 30% de descuento hasta agotar stock pueden escribirnos por Facebook estamos como caqueco raya ropa para niños no hay tiempo para más si te gustó el programa de hoy rótalo llévatelo piratealo nosotros lo regalamos pero si quieres que sigamos existiendo ya sabes tenemos ya tenemos plim puedes convertirte en premium de nuestro youtube o puedes suscribirte a nuestro patreon que es la mejor forma de asegurar la continuidad del equipo del programa y de todo lo que te traemos cada mañana de lunes a viernes inténtalo la encerrona llegó a ustedes gracias a espacio psicológico Aini dirigido por pedro elías psicoterapia online que fusiona el poder curativo del arte con el enfoque cognitivo conductual si estás buscando un espacio para el cuidado de tu salud mental agenda tu cita online por whatsapp estamos en instagram como espacio psicológico Aini y hoy es viernes de versos y con todo lo que está pasando pues hay que recordar a alejandro romualdo y unos pedacitos de su poema alta voz no he de callar mordiéndome la vida callar con todo el cuello muerto o vivo debo decir palabras desolladas o taparme la boca con un grito ya que esta herida del Perú nos habla con la voz de la sangre tinta en furia no he de callar mordiendo mis palabras debo gritar caer de boca al viento sosteniendo una luz y una tonada no he de callar he de seguir trenzando mi canto como un nudo en la esperanza eso es todo por hoy soy Marcos y Fuentes y esto fue en el Cerrón el único noticiero que te mande un abrazo chau hasta el lunes